Hola y bienvenido a la segunda parte de programación de un sitio web con HTML5 y PS3. En el video anterior vimos que había diferentes tipos de etiquetas como son Article, Assign, Puter, Nap y cada una tiene su respectivo contenido. En este video vamos a trabajar con el contenido que vimos en el video. Bueno, explicamos en el video anterior y esto se va a programar. Sé que aquí sale algo cortado, pero creo que lo recuerdan del video anterior. Así que comenzamos. Bien, aquí ya tengo mi código y ya lo empecé a trabajar. Sí, sé que algunos van a decir, maestra, siempre se adelanta. Pero voy a explicar qué fue lo que hice, ¿de acuerdo? En la parte de Head todo quedó igual como en el video anterior. Aquí le dejé título de la web, información, viaje, sitio. Eso no cambia nada. Head está tal cual. Así que voy a minimizar esto para dejar más espacio. Después tengo mi body y aquí tengo programado mi div. Igual que en el video anterior tengo lo mismo. Ahora, nuevamente te invito. No programes nada fuera de las etiquetas, ya sea de header, nav, section, article. Porque si no, vamos a desconfigurar en este caso el estilo que nosotros estamos planeando programar. Es decir, aquí no voy a poner una H, ni una P, ni nada. Todo va en sus respectivos bloques, todo va en sus respectivas secciones. Bien, en header programé un H1 que dice mi sitio web. Que es, bueno, vamos a seguir el estilo o la imagen que habíamos visto hace un momento. En nav tengo mi menú. Ojo, el menú se programa con una lista no ordenada. Una lista no ordenada, recuerda, es UL. No lo he terminado, lo vamos a hacer juntos. Así que hasta aquí nos quedamos con el nav. Minimizo para que no tenga todo tan abierto del código. Y ojo, puedes ir pausando el video en cualquier momento para que tú puedas ir revisando el código sin ningún problema. Recuerda, eso no creo que sea una dificultad. Bien, después tenemos section. Y dentro de section tengo mi etiqueta H2. A lo que me refiero es que no programes nada fuera de su respectiva sección. Y como puedes ver, no tengo nada programado fuera de section. De acuerdo, ninguna etiqueta H2, ni P, ni nada. Todo va en sus respectivas secciones. Después tengo lo que es article. Article, recuerda, que va dentro de la etiqueta section. Y dentro de article, programé la etiqueta P que dice, hola, es un gusto que visites mi sitio web. Después, recuerda, tenemos apertura, tenemos cierre, section, apertura y cierre. Y después tenemos nuestra etiqueta aside. La etiqueta aside, habíamos dicho que era publicidad, banner, redes sociales, contador de visitas, lo que tú quieras colocar. En este caso, tengo un H2 que dice en nuestras redes sociales, una etiqueta A con su respectivo disparador que dice Facebook, otro que dice Twitter, otro que dice Instagram. Y esta etiqueta A tiene una propiedad que es el target. Y aplicamos al blank para que lo que demos clic se abra en una ventana independiente. Es decir, una nueva ventana y no estropee nuestro sitio web. De acuerdo, es decir, es muy independiente la apertura de estas redes sociales. Como puedes ver, el hrf no lleva a ningún lado porque no le he colocado una dirección, no le he puesto nada. De acuerdo, así lo voy a dejar. Y en Twitter tengo h3 que dice mi sitio web, todos los derechos reservados y este código. Y sé que van a decir, ¿qué es eso? Porque efectivamente creo que no estamos tan familiarizados. Al inicio de clase yo les comenté que si nosotros no utilizamos la etiqueta UTF-8 tendríamos que acentuar, por ejemplo, si yo escribo página, tendría que hacerlo a través de un código especial que es la P y el signo de I y luego la letra que yo quiero acentuar, que en este caso es la A, seguido de la palabra acute. Si yo quisiera acentuar la O, entonces voy a poner el símbolo de I y luego la O y luego acute. En este caso, como nosotros queremos poner derechos reservados y el símbolo de la R de derechos reservados, tengo que poner un código especial. Maestra, ¿pero de dónde saco este código? Es muy sencillo. Este código lo puedes encontrar en internet y no hay ningún problema. En este caso encontré este sitio web que es caracteres y símbolos y como puedes ver, aquí puedes obtener los símbolos, bueno, en este caso el código de los símbolos que tú necesites para que así tú puedas trabajar. En este caso yo busqué el de derechos reservados que se encuentra en la parte de abajo y puedo programarlo de diferente forma. Ya sea a través de un número que es el signo o símbolo de I, el número de 174 o a través de la palabra que es IREG.I, y es así como ya nos sale el derechos reservados, que es lo que estábamos viendo aquí. Y bien, ¿cómo se ve esto en nuestro sitio web? Pues se ve de la siguiente manera. Esta R de derechos reservados es la R que representa este código que es IREG. Bien, ahora vamos a terminar nuestro menú. Espero que, bueno, pausa el video y puedes copiar el código, pero ahora ya entiendes un poco mejor cómo funciona esto. También voy a compartir el enlace de la página y si no, de todos modos no hay ningún problema. Nada más vamos a nuestro buscador de Google y lo que hacemos es código ASCII para la R de registrado HTML. Bueno, yo sí lo busqué y nada, ingresé al sitio que dice códigos HTML, ASCII, códigos HTML. También hay otras páginas, pero yo encontré esta y bueno, ahí me quedé. Entonces vamos ahora sí con nuestro menú. Estamos en el NAP, tenemos la UL, que en este caso nos indica que vamos a empezar una lista no ordenada. Por favor que sea lista no ordenada, no me pongan la UL de lista ordenada porque no vamos a trabajar con ella. Los menús van a ver muchos ejemplos en internet y créanme, todos son con UL. Entonces no metan la UL aquí, aquí no nos interesa. Bien, entonces en este caso nuestro menú tiene inicio, información, fotos y contacto, pero todos esos son enlaces, es decir, nos van a llevar a otra página o a la página en este caso que le corresponde. ¿Y cómo hacemos esos enlaces o cómo los programamos? Pues muy sencillo, los programamos a través de una etiqueta A. Y recordamos que la etiqueta A representa los enlaces. Entonces vamos a iniciar con nuestro primer enlace, que en este caso es inicio. Ojo, este es el texto disparador. Después de la etiqueta A tenemos un HRF que nos indica a dónde queramos ir. Y con esto ya tenemos nuestro primero, voy a guardar, voy a mostrar nuestro primer enlace, que en este caso pues no funciona porque no lo hemos dirigido en ningún lado, pero nos llevaría a la página de inicio. Y posteriormente vamos a programar los elementos restantes, que aquí ya los tenía un poco avanzados, que es información, fotos y contacto. También con la respectiva etiqueta A, porque son enlaces. Es importante no olvidar que tenemos enlaces, ¿de acuerdo? Ok. Y así es como terminaría. Tenemos nuestro índice y tenemos ya el contenido. Muy lejano a lo que mostré en un principio, ¿verdad? Sí, ya que todo eso se va a tener que programar en nuestro archivo CSS. Así que coloco código nuevamente. Bien, espero que no haya dudas de este código. Espero que no. Y recuerda, en la parte de head lo dejé todo igual. Ahora, recuerda que para que nuestros estilos funcionen, tenemos que utilizar la etiqueta link. Recuerda, ya no utilizamos la propiedad type, porque eso se usaba hasta HTML4. Nada más se queda así la propiedad. Y el archivo se va a llamar estilo.css, el cual vamos a crear en nuestra carpeta CSS dentro de la carpeta HTML5. Recuerda, estamos trabajando en carpeta HTML5. Aquí tenemos el CSS y el archivo se llama estilo.css. Solo voy a usar este. Ya si Aline ya quiere hacer un menú especial, desplegable, ojo. También importante indicar. Este es un menú sencillo. Solamente cambiaría el color las letritas o algo así. Pero no es desplegable. Eso ya es otra cosa. Los menús desplegables no los voy a ver. Pero este es un menú muy sencillo y queda muy bonito. Muy sencillo y muy bonito, créeme. Te va a interesar. Ok. Estoy en mi archivo CSS que se llama estilo.css. Y voy a comenzar con un asterisco y su respectiva apertura y cierre. El asterisco en este caso nos representa todos los elementos que están programados en nuestro sitio. En este caso vamos a quitar el margin porque quiero utilizar todo, en este caso toda mi pantalla. Y para ello voy a poner un margin de 0 píxeles con un padding de 0 píxeles. Y vamos a ver cómo es esto. Ojo. Espacios aquí, espacios acá, F5 y adiós espacios. ¿Ya vieron? Ya no tenemos esos espacios. Es decir, acabamos de cortar esos espacios que teníamos en un principio. Después voy a ir a empezar a programar lo que es mi page. Recuerda, el page es el ID que tengo aquí. En este caso es el contenedor o cajita contenedora que tiene todas mis etiquetas de navegación, header y etc. Entonces voy a programar el page. Nuevamente esto se hace con un hashtag o un asterisco o un numeral. Porque estamos hablando de que es un ID. Si fuera una clase sería punto. El ancho en este caso que voy a manejar es de 90%. Porque quiero que mi ventanita o mi pantalla sea de 90%. Y para que nosotros la podamos ver o podamos observar mejor esto. Porque si ahorita le doy 90% no lo vas a poder ver. Ya que no, como podría decirlo, está en blanco. Entonces realmente no. Voy a ponerle un color coral. Porque luego pongo beige y si se ve bonito. Pero el problema es que no lo podemos apreciar. Voy a dar F5 con este color llamado coral. El color puedes ponerlo así. Y aquí creo que ya me lo llamó mi máquina. Pero bueno, seguimos acá. Y ahí está. Entonces tenemos un color. Esta es la pantalla. Y esto va a ser todo nuestro borde. Que va a tener nuestro contenido. Y tenemos un espacio de 90%. Ahora lo que vamos a hacer en este caso. Es generar un espacio entre lo que tenemos de nuestro div. Y en la parte de arriba. Y el div en la parte de abajo. Eso lo podemos programar de dos formas. Ya sea de forma independiente con el margin tab. Left, right y button. O de manera como en una sola línea. Entonces vamos a verlo en una sola línea. Porque es un poco más rápido. Y vamos a hacer el espacio. Tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Es decir, un espacio que va a quedar aquí. Y un espacio que va a quedar acá. Y para ello vamos a poner un espacio. No sé de... Vamos a darle de 20 pixeles. Bueno, vamos a darle 20 pixeles. Y también queremos que en este caso. Se encuentre en una zona media de la pantalla. Es decir, como lo hemos trabajado. O como medio centrado por así decirlo. Recuerden que habíamos trabajado en otros videos. Que trabajamos la propiedad auto. Entonces vamos a poner auto. Para que en este caso. Se encuentran tu izquierdo como derecho. Se encuentren centrados. Damos F5. Y como puedes observar. Lo que es la propiedad auto. Hace que tanto izquierdo como derecho. Se encuentren en una sola posición. Y tenemos un pixelaje de arriba y abajo de 20. Arriba y abajo de 20. Obvio, aquí no lo puedes ver. Porque casi no tenemos elementos. Pero si esto fuera mucho más alto. Bueno, no debo decir ancho. Sino más largo. Si se vería aquí los 20 pixeles de bajo. Obvio, ahorita no se va a ver muy bien. Perdón. Y aquí vamos a poner lo que es un text a link. Y en la propiedad left. Después vamos a comenzar con la programación de nuestra etiqueta header. En internet algunos le colocan un ID. Nuevamente, como yo no tengo más un elemento header. En mi archivo index. Pues obviamente no le voy a poner un ID. Ni tampoco un class. Entonces lo voy a llamar así, tal cual. ¿De acuerdo? Pero si tuviéramos otro header. Si tuviéramos otro nav. Que algunos lo programan. Te digo, esto ya es acomodante como tú gustes. Este sí lo haríamos. Pero en mi caso no. Solo tengo uno. Por lo tanto, me lo puse un ID. Bien. Regresando a la etiqueta header. Voy a ponerle un background color. Para que ustedes vean. Y ahora sí. Vamos a empezar a verlas de diferente color. Entonces voy a poner en este caso un acu marino. Ojo, esto ahorita lo vamos a poner así con colores horribles. Pero ya más adelante ya se puede arreglar. Vamos a dejarle un borde de 0 píxeles. Después vamos a programar un padding. Recordemos que el padding es el espacio entre lo que tenemos aquí con respecto a el borde. Y en este caso vamos a manejar un padding, no sé, de 25 píxeles. Guardamos. Recargamos. Y como puedes ver ya sí es un poquito más ancho. Es lo que logramos ver. Entonces después del padding vamos a manejar un borde de radios. Por lo regular manejo el borde de radios para redondear las esquinitas que tenemos aquí. Incluso también en el page podemos trabajar más, si lo prefieren, mejor el borde de radios arriba. Voy a dar 7 píxeles aquí. Y como pueden ver en esta parte es que ya está, bueno, ya está redondeado en este caso nuestro elemento. Si no en este caso mejor lo quitamos de aquí. Y para que se vea mejor la caja movemos este borde de radios para la parte de arriba. Que es lo que acabo de hacer. Doy F5. Y si te das cuenta nuestro dip ya tiene un borde de radios. Y se ve mucho mejor que como se veía hace un momento. Bien, entonces en este caso ya tenemos lo que es la etiqueta header. Y vamos ahora con la siguiente etiqueta que es la etiqueta nav de navegación. Y para ello vamos a trabajar un background color. Nuevamente para que podamos diferenciar una de otra. Porque como en este caso pues todo es pegado. Pues no lo vemos muy bien. Aquí voy a utilizar un color beige. Cargamos. Y ahí está la parte de nuestra, o bueno, nuestro nav. Bien, vamos a continuar con esto en el siguiente video. Así que lo dejaríamos hasta aquí. Entonces nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!